¿Quieres desinflamar tu barriga, relajar tu cuerpo y mejorar tu sueño? Tengo la receta perfecta para ti. Sigue conmigo y descubre esta infusión milagrosa que cambiará tu vida. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este video y qué tan importante es para ti mejorar tu bienestar. Vamos a necesitar 6 hojas de laurel. El laurel es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas. Añadimos 2 cucharadas de manzanilla, perfecta para relajar el cuerpo y mejorar el sueño. Un trozo de jengibre picado en trocitos. El jengibre es un potente antiinflamatorio natural. Agregamos 2 astillas de canela, que no solo aporta un sabor delicioso, sino que también ayuda a regular el azúcar en la sangre. Pon todos los ingredientes en una olla y añade 2 vasos de agua. Lleva la olla a la estufa y deje hervir durante 10 minutos. Mientras tanto, cuéntame si ya conocías los beneficios de estos ingredientes. Pasamos la mezcla por un colador. Y servimos en una taza. Agregamos miel si lo prefieres, para dar un toque dulce adicional. Toma una taza por la mañana para comenzar tu día con energía, y otra por la noche para disfrutar un sueño reparador. Notarás la diferencia. Del 1 al 10. ¿Qué te pareció nuestra receta de hoy? Déjame tu calificación en los comentarios. Si te gustó esta receta, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este video con tus amigos y familiares. Un abrazo y hasta el próximo video. Chao, chao.